Se hace ya hace varios años, siempre en la temporada de verano, como lo dice el nombre, es este atralizarse con actores que representan a guardia cárceles. Entonces los turistas van con las chaquetas de preso y el birrete y, bueno, vivencian un poco, muy por encima, digamos, lo que era la vida de preso en ese entonces. Entonces, estas visitas, ¿cuándo se pueden realizar y en qué horario? Se hacen lunes, miércoles y viernes a las 20 horas. O sea, el horario normal del museo termina a las 20, de las 9 a las 20, ahora en verano. Y a partir de las 20, entonces es la visita teatralizada que dura una hora y media aproximadamente. Luego de concluida la visita, ¿se le entrega un certificado? Sí, un certificado de liberación y, bueno, la visita incluye una copa de vino para suavizar un poco el momento. De acuerdo a las visitas que se han realizado años anteriores, los turistas o la gente que justamente visita aquí el museo, ¿se animan a esta iniciativa? Sí, sin duda, de hecho, y la piden por eso. Es un, digamos, no es algo masivo para nada, son grupos pequeños. Eso también lo hace interesante porque, digamos, no sé si tendría mucho sentido hacerlo con 100 personas. Es para grupos más pequeños y, bueno, hay que tener un poco el tiempo también. Gracias por ver el video.